Música Fuiste y sos hasta el momento el único misionero campeón del mundo ¿Recordás el momento cuando te dijeron vas a la selección? Si, si ¿Qué estabas haciendo? En realidad estaba en casa Estaba en casa Relajándome Y recibo la visita de Pedro Morettini Me pareció de lo más extraño que él me vaya a visitar Teníamos relación, contacto Entonces era presidente de la Federación Misionera Entonces siempre estábamos en contacto Pero en la cancha En un ámbito del salón Y ese día fue a casa a visitarme En realidad fue a llevarme la noticia Y que si estaba disponible Que tenía que decidirlo ya en ese momento Porque ya no era una prueba Sino era integrar la selección Hacer la última etapa de entrenamiento Y de ahí continuar Continuar ya en el torneo Y así fue Uní al grupo con la última etapa de entrenamiento Que fue en el Senar Así que tuvimos un par de semanas en el Senar Y de ahí ya Y de derecha a Río Gallego Justamente está ahí la camiseta del 94 Sí, no, es un hermoso recuerdo Porque cuando nos dieron la indumentaria Era con las vallas al revés Cruzadas No como la tradicional de la Argentina Para todos los teníamos esta Y la alternativa era una azul Toda suave Bueno, yo mi camiseta también la tengo así encuadrada Pero bueno, era la de arquero No tiene los colores de Y esto es un lindo recuerdo La pelota Tuvo unos cambios, ¿no? Considerables Sobre todo en el peso Y en la contextura Que esto dolía en serio Cuando te pegaba en el cuerpo ¿Qué partido, Luchi, de ese 94 Te queda grabado en la memoria? En la final es el partido inolvidable Y por lo que significa una final Pero la semifinal también fue muy importante Y contra un rival también importante Que fue Uruguay Y también el resultado fue ajustadísimo Entonces, por ahí ese fue Donde dijimos, bueno Acá sí, estábamos para ser campeones ¿Aquel torneo era un mes completo de competencia? Y casi un mes de competencia, sí Se jugó en toda la Argentina De sur a norte, total Nosotros arrancamos jugando el partido inaugural En Río Gallego Y la final en Puerto Rico Bueno, y ese día en Puerto Rico ¿Cómo lo recordás? Fue algo muy emotivo Porque había mucha gente Para mí, en lo personal Porque había mucha gente conocida ¿Y cómo fueron los festejos? Para mí el festejo fue doble Porque lo pude hacer con mi gente Siempre hubo grandes valores del salón Freddy Cuba Coqui Gallego Por ahí un poquito más atrás de ellos Más antiguo Rubén Verdun Raúl Toledo Excelente jugador Más cerca Mario Genosio Un montón de gente Que siempre estuvieron aportando al fútbol de salón Y a Sandro Antivero El crédito misionero que tiene esta selección ¿Qué te parece? Sí, es un jugador distinto Por eso están en la selección Vengámonos A la selección llegan los mejores O los distintos Mirá cómo te queda esa pintada Sí, justo a la mano ¿Cuántos pases goles así? Sí, muchos Digamos, yo me caractericé Porque justamente es el saque de algo Así que ese fue mi punto top Bueno Luchy, gracias por tu tiempo Gracias a vos